Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta inmobiliaria. Hoy estamos, y ya la voy a saludar, con Ángeles Guajardo para conversar un tema que puede ser incluso hasta complicado para muchas personas que estén pagando sus deudas inmobiliarias, porque vamos a conversar acerca de esto, justamente de la deuda inmobiliaria y también de las consecuencias de un proceso de embargo. Pero antes, debo recordarle a nuestros auditores que si alguno de ustedes ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fondo WhatsApp más 5699-824-0438. Y ahora sí, quiero saludar a una colega que ya ha estado en el programa y además tiene ella una vocación de educar o de estar continuamente enseñándole a sus clientes, pero también a sus amistades a través de las redes sociales. Ahí yo la sigo y me entero de muchísimas cosas. Y a raíz de eso es que hoy día quisimos conversar acerca de este tema. Ella es Ángeles Guajardo, ella es Broken Aude de RIMAX. ¿Cómo estás Ángeles? Qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Hola Aníbal, muchas gracias nuevamente por invitarme a este programa. Yo feliz, como dices tú, me gusta mucho ayudar un poquito, aportar un poquito a los que nos desarrollamos en este rubro inmobiliario, porque todos los días aparecen cosas nuevas o nos vemos enfrentados a situaciones nuevas o un poco desconocidas por circunstancias, país y un montón de otras cosas. Entonces, de verdad, feliz de aportar con un poquito de información. Esto que vamos a conversar hoy y que tan valentemente lo asumiste tú y lo has comentado, es un tema bastante complejo, porque primero asumir un endeudamiento que es a largo plazo para la compra, como hemos conversado, de una vivienda. Muchas veces no sabemos en qué escenario nos vamos a encontrar en el futuro. ¿Cuál sería el consejo tuyo para mantener un buen comportamiento financiero, primero con el pago de las hipotecas, pero en general de las deudas que uno puede ir adquiriendo? Sí, bueno, la carga financiera que toda persona debe tener para tomar el compromiso de una deudas hipotecaria no debe superar, ojalá, el 25% de tus ingresos totales, ¿ya? Eso es lo que tú deberías pagar como una cuota de un crédito hipotecario, ese es el ideal, no superando el 25% y el 30%. Porque sobrepasando eso puedes tener algún tipo de problemática en el futuro que a lo mejor te impida pagar estas cuotas de dividendo y te puedes ver enfrascado en este tema de los embargos, que es bastante complejo. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay algunas entidades financieras que al tomar el compromiso del jefe de crédito hipotecario tienen incluso la facultad que sale, las escrituras, que desde la primera cuota que tú puedes dejar de pagar automáticamente ya puedes empezar todo este trámite para que te puedan embargar. Entonces es sumamente complejo y hay un desconocimiento bastante grande acerca de esto, sobre todo de... Por eso es muy importante que los asesores inmobiliarios también demos las sugerencias y hagamos investigar a las personas porque las escrituras dicen todo, pero las personas comunes y corrientes no sabemos interpretar lo que dicen en la escritura. En las escrituras sale absolutamente todo, sale que desde la primera cuota el banco puede hacer partícipe o la deuda completa del valor de la propiedad y tomar también todas las deudas que tú tengas relacionadas, por ejemplo, con la entidad bancaria, ya sea porque es una garantía específica, una garantía general y que son desconocidos porque la gente no lo sabe. Por lo general, los bancos específicamente, pero también las otras entidades que se dedican a hacer préstamos hipotecarios, exigen tener al menos una renta acorde con un porcentaje de lo que ellos le van a prestar para el pago mensual. ¿Cuánto es aproximadamente lo que exige el banco de renta que esté relacionado directamente con el pago del dividendo? O sea, tendrías que tú tener el pago total, por ejemplo, de la propiedad, no deberías superar el 30% de la renta, por ejemplo, del ritmo de cambio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En estos momentos, para una propiedad de 3.500 UF, UF, aproximadamente se está pidiendo una renta de casi 2.400.000 pesos. ¿Ya? Correcto. ¿Por qué? Porque ahí tú podrías tener alrededor de un dividendo cercano o más o menos entre los 500.600.000 pesos. Entonces, eso es lo que tú no puedes sobrepasar. O sea, desde tu renta no puedes sobrepasar el 30% una cuota de dividendo. Correcto. Ok. Y esto, ¿hay alguna excepción a que los bancos entreguen o, digamos, exijan esta cantidad? ¿Podría ser razonable que los bancos pudieran solicitar, por ejemplo, exigir solamente el 50% del dividendo? O sea, que si alguien, no sé, el dividendo es de 500.000 pesos con un millón de pesos líquidos, ¿podría ser aceptado con algún crédito hipotecario? No, así tan como la mitad no. Pero sí, en estos momentos, las mutuarias, no los bancos, las mutuarias están siendo más flexibles en cuanto a la exigencia de rentas. Pero, por otro lado, las mutuarias tienen las tasas de interés de los créditos hipotecarios más altos. Más altos, porque el riesgo es mayor. Exactamente. Una cosa por otra. Una cosa por otra. Esto te lo consulto, no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, pero por esas cosas de la vida me acordé, digamos, de un par de diputados que están levantando este proyecto de arriendo justo, en que quieren que la exigencia para un arriendo no sea más del 50% del valor. O sea, si alguien gana un millón, que sea 500, y no te ofrece el sueldo, lo que, evidentemente, para estos casos exactamente lo mismo, porque es un crédito a largo plazo el que se está... Quería nomás hacer la comparación. Ahora, debido a que en Chile tenemos poca educación financiera en general, ¿cuáles son las principales recomendaciones que tú puedas dar para no caer en un sobreendeudamiento? Porque esto, primero, restringe la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, pero después me puede complicar para seguir pagando el dividendo oportunamente. Exactamente. Bueno, yo creo que la primera, como... Nosotros somos un país que se maneja a puro banco, ¿ya? O sea, comparado con otros países de Sudamérica, nosotros somos uno de los pocos países que se maneja con plástico, ¿ya? Entonces, es muy fácil caer en la tentación de las ofertas por créditos de consumo, tarjetas de crédito, todo lo que involucra en estos momentos es lo que nosotros estamos viendo de inflación, está tan netamente relacionado con temas de consumo inmediato, que se llama. Y eso es lo que nosotros... Chile es un país muy endeudado, o sea, su gente está muy endeudada del crédito inmediato. Las tarjetas de casas comerciales, las tarjetas de crédito en general, créditos de consumo, entonces, todos esos créditos... Hay mucha gente que saca crédito para pagar otros créditos, entonces sí hay que ser responsables en momentos del consumo inmediato. Y que es eso, principalmente, lo que está llevando a que muchas personas se sobredeuden y que, por consecuencia, tengan este no pago, a lo mejor, de su crédito y potecario. Ok, perfecto. Eso es súper importante. Ahora, ¿cómo se podría frenar esto en el futuro? Porque resulta que hoy día la economía doméstica, o digamos lo que pasa con la forma en cómo nosotros tenemos la posibilidad de manejar los dineros de mi sueldo, por ejemplo, o de los ingresos que yo pueda tener, no permite mucha capacidad de ahorro. Y los créditos hoy día están bastante restringidos, precisamente por lo que tú acabas de decir, digamos, porque son al menos tres veces el valor del sueldo. Ahora, ¿cómo podríamos compartir alguna fórmula para nuestros auditores sobre las posibilidades de un financiamiento inmobiliario? ¿De dónde podría sacar plata alguno de nuestros auditores para primero ahorrar o para tener, digamos, el pie para una propiedad? Mira, en estos momentos, por la situación país en la que estamos y en la situación del mercado inmobiliario en la que estamos, si bien es cierto, se han dado bastantes facilidades para que la gente pueda obtener el pie que no tiene. De hecho, las inmobiliarias están dando muchas facilidades, dicen bono pie, qué sé yo, aquí nos quedamos dos años de vivir, dos primeros dos años de vivir lendo gratis. Está el fondo este nuevo del 10% que está ahorrando con la balda del Estado. Entonces, hay varias cosas. Pero es lo que al final no se traduce, lo que nadie te dice, digamos, es que al final la cuota de viviendo sube muchísimo. La cuota de viviendo es lo que a ti te tiene que importar. Más que la tasa, más que si te dan el bono pie o te dan el bono pie. Es al final lo que tú vas a pagar mes a mes. Porque a lo mejor en estos momentos dice, sí, no tengo los 20 millones de pesos que necesito quizás para dar de pie, entonces lo vamos a meter dentro del valor de la propiedad, qué sé yo, voy a hacer un bono pie. Pero si finalmente no te da para pagar de manera mensual y durante ocho años quizás vas a estar pagando ese bono pie, es bastante difícil, es bastante difícil. Y eso ha sido el gran problema también. Y se han visto afectados muchas de las personas que están con embargo. Porque las personas que están con embargo en estos momentos son propiedades que en la mayoría, te lo digo por experiencia que nos ha pasado a nosotros acá en nuestra oficina, los casos que estamos viendo, de repente nos superan de seis años de adquisición de la propiedad. O sea, son propiedades nuevas. Son gente que se embarcó en esto y después no pudo seguir pagando. Bueno, a propósito de lo que acabas de señalar en cuanto a la situación financiera y en general que está viviendo el país. Ustedes como RIMA, RIMA Club, ¿cómo han visto este último año? ¿Cómo les ha afectado? ¿Han tenido problemas o en general la situación, digamos, o las ventas han seguido normales? Yo te podría decir que el primer trimestre de este año estuvo bastante complejo. Bueno, se venía arrastrando como de octubre del año pasado. Y ahora ha estado repuntando de buena manera como desde mayo. Como desde principios de mayo ha estado repuntando bastante bien porque las tasas de interés de crédito y cuentecario se han estado estabilizando a la baja. Y también porque hemos visto flexibilidad de otorgamiento también por parte de algunas entidades. Ya no están tan restrictivas o ya no se piden tanta renta, digamos. Porque a medida que vaya... Esto está... Acá está todo conectado. Claro. A medida que nos vaya bajando la inflación en este país, las exigencias también van a ir bajando de poquito. Van a ir bajando las tasas, se va a estabilizar la web, que ya lo estamos viendo. O sea, hemos visto unos... Incluso bajos de web. Entonces, todo esto va a ser de manera paulatina en todos los ámbitos. Entonces, la gente dice también, voy a esperar que bajen las tasas de interés para embarcarme en una propiedad, qué sé yo. Perfecto. Pero también, yo lo recomiendo mucho a la gente, que si tienes la oportunidad y encuentras una buena oportunidad ahora, embarcate igual. Porque también tenemos muchos recursos para poder tomar una portabilidad financiera, después cambiar un y adquirir mejores tasas, refinanciamiento. O sea, que no te asuste el tema de que si tomaste un crédito hipotecario, ahora tienes que seguir con esa patina. Ahora. Entonces, hay muchas maneras. Correcto. Sobre eso mismo, sobre el crédito hipotecario, yo estoy viendo que cada vez se me puede estar haciendo más difícil estar pagando el dividendo porque, tal como lo conversamos, tal vez me endeudé con otros compromisos. Entonces, me está costando. ¿Qué posibilidades o cómo puedo renegociar con esa misma, con ese mismo banco o entidad que nos dio el crédito hipotecario? ¿O cómo podría trasladarme por último a través de la portabilidad? ¿Cómo funciona eso? Eso funciona a partir de la primera cuota de dividendo pagado, tú ya puedes optar a la portabilidad financiera. Correcto. ¿Y cómo sería? Primero, o sea, yo puedo hablar con el banco, pero el banco acabo de firmar o llevo ya tres años. ¿Cómo lo hago para primero repactar con ellos, renegociar? Exacto. Aquí, bueno, lo primero es hablar con tu banco, con tu mismo banco, ver un refinanciamiento que puede ser de mejores condiciones. Y aquí entramos a la libertad del mejor postor, si se podría decir, porque aquí tú tienes el derecho de ir por toda la identidad financiera que tú quieras y que se te presenten las mejores oportunidades. Incluso, nosotros hemos tenido un cliente que parte con su carpetita, con todos los antecedentes, banco por banco, a ver quién le exprese las mejores condiciones. Y pueden lograr muy buenas condiciones. Correcto. Y en este caso, ¿sería un nuevo crédito hipotecario que compra la cartera del otro? ¿Tengo que llevar toda la documentación de nuevo? ¿Tengo que cumplir con todos los requisitos que tenga ese banco, esa entidad, etcétera? Lo que pasa es que ahí, como tú vas a hacer, puede que vuelvas a hacer un cliente nuevo, quizás para esa entidad financiera, esa entidad financiera igual te va a evaluar. Por lo tanto, tienes que entregar toda tu documentación personal también, o sea, te va a evaluar un cliente nuevo, ¿ya? Y también el traspaso del crédito hipotecario se hace mediante una escrituración. Por lo tanto, es como si hicieras como una venta, digamos, ¿ya? Igual que una venta, por lo tanto, pasa de un banco a otro, se firman. Aquí hay un beneficio que ahora se hace, que los gastos, qué sé yo, que son del famoso, del impuesto que tienes que pagar en notaría, ya no se paga con la venta financiera. Entonces, sí tienes beneficio, por lo tanto, es algo que la gente tiene que empezar a tomar un poco de confianza de hacer esto, porque es algo que puede obtener muy buenas rentabilidades, incluso de ahorrarse intereses, años incluso que se pueden ahorrar, pagando quizá una cuota de dividendo más obligada. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien, por alguna razón, no negocia, se ve endeudado, no puede pagar las cuotas? Y viene, digamos, el proceso natural, que sería el juicio, el embargo de la propiedad. ¿Nos puede contar un poco cómo el proceso de embargo, cuánto más o menos demora entre que uno dejó de pagar y viene todo este proceso? ¿Qué podría hacer uno al respecto? Mira, todo depende de, bueno, como te dije en un comienzo, de cómo se compuesta esa cláusula en la escrituración. La mayoría de los bancos dicen que a partir de la primera cuota de dividendo que se deja de pagar, el banco toma la facultad de tomar esto como deuda completa y te toma otras deudas que puedas tener con la misma entidad y se va a en barro, ¿cierto? Entonces, esto se hace en un tribunal, se alza el requerimiento por parte del banco y se va a un tribunal. El tribunal manda a que te vayan a notificar a la casa y es como un poco más sabido eso, cómo se hacen los emparos, que te van a notificar a la casa una, dos o tres veces, ya luego de eso que van a inventariar los bienes que están en la dirección, ya que es la que está comprometida, digamos, y después de esto se da la orden para embargar estos bienes, digamos, ¿ya? Que puede ser la propiedad completa, puede ser los bienes que están adentro, puede ser varias cosas. Ok, mira, si una propiedad, pensemos que llegamos a esta situación y ya está en proceso, embargo, ¿es posible que yo como deudor pueda vender esa deuda? O sea, digamos, vender la propiedad para pagar esa deuda. Exacto, mira, a ver, la mejor información que yo puedo obtener del Estado que podría estar esto es el certificado del material y gravamen del conservador de bienes raíces. En el certificado del material y gravamen del conservador de bienes raíces sale que la propiedad está con un embargo que, por ejemplo, mandó el banco X y que se encuentra con un número de causa, ¿ya? Ese número de causa obviamente lo dan los tribunales, pero si yo, por ejemplo, quiero llegar a un acuerdo, hay varios métodos para ver el tema del mercado. Por ejemplo, si yo me conseguí el dinero y quiero saldar la deuda que tengo, que me está haciendo este embargo, podría llegar a un acuerdo con el banco y decir, banco, te debo 25 cuotas de crédito hipotecario, pero aquí tengo la plata o tengo algo aproximado a la deuda que te debo, pero sácamela en el banco. Y el banco lo más probable es que te diga que sí, ¿ya? Y hay otro requisito que es, banco, quiero vender mi propiedad, ¿ya? Para que no se vaya remate, porque obviamente ya el último, el último, el último es rematar la propiedad para que con la plata de ese remate se pague la deuda, ¿cierto? Claro, claro. Pero aquí los bancos, cuando, por ejemplo, que es el caso que vemos nosotros habitualmente, es cuando se pone a la venta una propiedad para poder pagar lo que se le dé al banco y que aún así el dueño de esa propiedad se pide con algo, ¿ya? Que no se vaya a la manera completa. Entonces, en ese caso, uno habla con las entidades financieras y le dice al banco, banco, dame la autorización para vender. ¿Por qué? Porque en ese instante, cuando ya está el embargo, es una prohibición que tiene la propiedad de poderse vender, ¿ya? Entonces, el banco te tiene que dar la autorización de la venta. Una vez que te da la autorización de la venta, se hace, hay varios mecanismos porque va a depender de cómo ver el banco. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay bancos que te dan la autorización y, por ejemplo, ya se vendió. Encontramos un comprador, se firma la escrituración y aquí hay que tener algo súper claro. ¿Por qué? Porque la comunicación con el cliente que está comprando esta propiedad, que está a punto de ser embargada, tiene que saber todo el panorama al que se están enfrentando. Y te voy a decir por qué. Porque, por lo general, el comprador, el pie quizás que tiene destinado o dependiendo de cómo voy a comprar, se llega a negociación con la entidad, con la deuda y le dice, este señor, para que yo destrabe el embargo, me tiene que pagar, no sé, el 20% equivalente más o menos al valor de la propiedad. Y eso lo va a tener que pagar el comprador. El comprador. El comprador no tiene de a dónde sacarlo. Entonces, son situaciones que generan desconfianza, obviamente, porque el comprador dice, chuta, estoy pagando una deuda que a mí no me corresponde. Entonces, puede decir, es complicado, pero sí se hace. Con todas las regulaciones, con abogados involucrados, no hay ningún problema. Aquí estamos tratando con un banco, no estamos tratando con cualquier tipo de personaje. Entonces, sí, se puede hacer los bancos. Nunca nos ha pasado que un banco nos diga, no, no doy la autorización para realizar la venta. ¿Por qué? Porque al banco le interesa que le paguen su dinero. Claro, claro que sí. Ahora, si ando buscando una propiedad para comprar y para comprar en efectivo, o digamos al contado, ¿cómo saber en primer lugar si no va a tener, si esta propiedad no tiene un proceso de embargo? Es por el certificado de cuarentena y grabando. Eso es lo primero. Perfecto. Nosotros acá, es como protocolo que, propiedad que usaba, obviamente, tenemos que sacar ese certificado del conservador de bienes raíces. Ok, correcto. Ahora, entonces, de acuerdo a lo que tú nos acabas de comentar, de todas maneras, aunque tenga una orden de embargo, sí se podría vender con la autorización del banco, ¿verdad? Y cubriendo todo lo que corresponde. Exactamente. Ahora, los bancos, como tú estabas diciendo, siempre van a querer que le paguen. Ahora, ¿hay alguna forma de que se renegocie, se refinancie esta deuda para alzar el proceso, digamos, para repactarse, se llamaba antes, en los bancos? ¿Puede existir esa posibilidad hoy día o ya no? En este caso, en este caso, el banco da la autorización para finiquitar ese proceso. ¿Ya? No es que pueda adquirirlo los otros personas, es para finiquitar ese proceso y levantar los embargos. ¿Por qué? Porque depende de cómo operar el banco, tienen dos opciones. Una, que la propiedad se venda, se inscriba al nuevo dueño y luego de que ya está inscrita, el banco recién alza los embargos. ¿Ya? O sea, estamos hablando de un periodo que puede durar ocho meses, quizás. O tenemos la posibilidad de que este banco, de manera paralela al proceso de inscripción, esté alzando también los embargos. Correcto. ¿Ya? Pero este proceso funciona con el pago de doble. Si yo tengo todas las ganas de solucionar, digamos, el problema de la deuda, ¿es factible que los ejecutivos del banco, cuando yo vaya a plantear que quiero pagar de alguna forma, que no va a ser seguramente la exigencia que el banco está planteando, estos ejecutivos buscan algún tipo de solución, algún acuerdo, o se rigen exclusivamente por la situación, digamos, o por la regla establecida que pueda tener ese banco. Yo creo que aquí es fundamental la comunicación con el ejecutivo. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el ejecutivo también te puede ir guiando. O sea, el dejar de pagar lo que sea, sea cuota de crédito, hipotecario, sea lo que sea, no te puede desaparecer. Tienes que tener una información y una guía que te advierta a lo que te vas a ver enfrentado. ¿Ya? O sea, en este caso, los ejecutivos de los bancos nosotros sí nos han ayudado bastante, sobre todo en estos procesos, porque te vuelvo a repetir, como al banco le interesa que le paguen su deuda, en vez de seguir los coches que pueden involucrar, que el receptor judicial, que se vaya a estos tribunales, que se demore no sé cuántos meses, siempre va a lograr, siempre va a querer llegar a un acuerdo. ¿Ya? Incluso hay bancos con los que se puede negociar. O sea, hay instancias en las que se puede negociar. Si te debo 200, pero tengo 180, ¿me aceptan los 180 y llegamos hasta acá? Sí, también nos ha pasado que hay clientes que han podido negociar con el banco. Entonces, yo creo que sí, en estar consciente, yo como deudor de lo que estoy debiendo y a lo que me estoy enfrentando, es sumamente importante. ¿Ya? Por eso también, el asesorarse, quizás, con profesionales en el rubro y abogado, es sumamente importante. Perfecto. Ok. Ahora, ¿tienes tú alguna recomendación final como para mantener un buen comportamiento financiero? ¿Cómo podríamos ser un aporte para nuestros auditores que podrían estar envueltos en alguna situación al respecto? Mirá, yo lo que le aconsejo a la gente es, obviamente, el endeudamiento responsable. El endeudamiento responsable tiene que ver con el endeudamiento a largo plazo y a corto plazo. El endeudamiento a largo plazo, que es lo que significa, quizás, embarcarme en una propiedad, lo que me va a tener muchos años atado, quizás, pagando una cuota, es un endeudamiento responsable de una propiedad que voy a adquirir. Porque si no, para eso, arriendo hasta que yo realmente pueda sostener el pago de esta deuda. Y el endeudamiento a corto plazo es el endeudamiento con el que uno se tienta. Quizás, esta buena oferta y me compro para un viajecito, no sé qué, hay que ser como bastante aterrizado en el momento de decir hasta qué punto puedo llegar y no, de hecho hay muchos memes que dicen, ya después veo cómo pago. Ese después veo cómo pago es súper irresponsable porque uno siempre tiene que tratar de ahorrar lo que pueda. O sea, ojalá el 5% de lo que uno recibe. O sea, tratar de ver cómo lo hago. ¿Ya? Y tratar de ahorrar y también de invertir. Estas pequeñas inversiones, depósitos a plazo, investigar un poquito, ahora porque está tan de moda, hay muchos financieros en todas las redes y que te dan un montón de tips que son buenos para la gente común y corriente, no para los grandes inversionistas, pero que te dan tips de cómo a lo mejor ahorrarte poquito para que tengas a lo mejor un ahorro para tu futuro, para una futura propiedad, pero de a poquito. Yo creo que eso es lo mejor, pero yo creo que la responsabilidad de tomar las decisiones que me pueden llevar a tener un futuro, una propiedad futuro, obviamente, y siempre recomiendo, la mejor inversión en estos momentos siempre va a ser ladrillos y tierra. Así es, perfecto, muy de acuerdo. Bueno, estuvimos conversando con Ángeles Guajardo, ella es broker de Remax Go. Muchas gracias, Ángeles, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias también por la clara explicación que nos viste sobre este tema, que es bastante complicado y que a la gente no le gusta hablarlo. Es por eso que lo quisimos traer al programa para ajustarnos a la realidad que está pasando solamente en muchísimos hogares. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, para que haya servido un poquito. Sí, yo creo que muchísimo. A ustedes, estimados auditores, no se vayan, volvemos en un minuto. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de boleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como arrobaestampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl. O visita nuestras redes sociales. Somos la hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días. ¿Sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Ambrú de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola chivo, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia. En sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hola tío, hoy estamos streamando desde Estados Unidos. Y te agradecemos por acompañar este stream especial. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola radio, hoy les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío Hoy, tío hoy, tío hoy, tío hoy. Para Chile, América y el mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola. Estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Y cómo hacerlo fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonizanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Radio Hoy es una empresa hoy comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria. Queremos conversar hoy día sobre un tema que, de alguna u otra manera, pudiera comprometer y pudiera también estar en una situación un poco compleja si no hay un conocimiento apropiado en la venta o sesión de derechos. Ya van a conocer esa parte. Quiero recordarles a todos ustedes, y también voy a presentar a nuestro invitado, que si ofrecen algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio para que des a conocer tu producto, tu servicio o cualquier otro emprendimiento que tú tengas y que quieras entregarle a los auditores de nuestro programa. Para más información, contáctanos al fondo WhatsApp más 5699-824-0438. Y ahora sí, quiero saludar a un profesional que ha estado en otra oportunidad en el programa. Él es don Andrés Pérez, abogado y creador, anoten, de leyesinmobiliaria.cl. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Aníbal. Un gusto estar aquí de nuevo con usted. Andrés, esto de las leyes inmobiliarias, ¿fue creado para que además te puedan hacer consultas relacionadas con el tema inmobiliario o solamente para tú dar a conocer el servicio que ofrece? Cumple ambos objetivos porque yo ofrezco asesoría en materia inmobiliaria y además cada cierto tiempo yo genero cosas como publicaciones y videos los cuales se pueden consultar tanto en la página web de leyesinmobiliarias.cl como en sus distintas redes. Por ejemplo, Instagram, Facebook, YouTube y hasta incluso tenemos TikTok. Ah, también TikTok. Esa no la he visto. Yo todas las demás las veo porque te sigo en todas las redes, pero yo todavía no me he metido a TikTok. Así que, bueno, pues son las mismas, ¿verdad? ¿Y de qué hablan en general? ¿Es tu video lo que enchega? En mis videos procuro dar información útil en materia inmobiliaria que puede ser útil tanto para profesionales como para personas que recién están empezando a indagar o tienen alguna duda específica. Se tocan temas comunes como, por ejemplo, arrendamiento, contratos de promesa de compra-venta, compra-venta, regularización a través de bienes nacionales, entre otros que buscan resolver dudas comunes y a la vez dar datos útiles para resolver problemas que podamos encontrar en esta índole. Ok. Entrando en la materia que nos convoca ahora Andrés, ¿cómo podrías tú explicarme o explicarnos a los auditores que no tenemos mucho conocimiento o ningún conocimiento en cuanto a derechos? ¿Cuál es la sesión de derechos? ¿Qué significa? ¿Qué es? La sesión de derechos es una gestión por el cual una persona transfiere sus derechos a otra. Llevado al ámbito inmobiliario, normalmente se traduce en transferir la cuota de derechos que tenemos de una propiedad a otra persona. ¿A qué te refieres con eso? ¿Que tengo una cuota de derechos de qué? ¿De una herencia? Verá, existen algunos casos en los cuales la sesión de derechos cobra gran relevancia. Entre ellos, por ejemplo, en casos de herencias o también situaciones en que dos o más personas compren de forma conjunta el bien raíz. Ya que en este caso, no es solamente una persona quien está ejerciendo el derecho de dominio, sino dos. Y a través de eso se crea una situación conocida como comunidad. Correcto. Ahora, André, esto significa entonces, por lo que estoy entendiendo, que no solamente voy a tener yo una copropiedad, por llamarle así, o voy a tener, digamos, una parte de un derecho cuando heredo una propiedad o en general, digamos, puede ser otra cosa, sino que también cuando yo compro junto con otras personas, que puede ser a lo mejor un familiar, un hermano, un tío, o algún amigo, un inmueble, en el que somos, digamos, somos dueños a media. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Son algunos casos, son dos de los casos más comunes los cuales podemos encontrar una situación de comunidad. Correcto. Ok. Perfecto. Ahora, ¿en cuáles son los casos más comunes donde se suele hablar de esto de la cesión de derechos? ¿Por qué yo cedo? ¿Qué significa hacer? ¿Regalar? ¿Vender? ¿Cómo se entiende? Bueno, los casos más comunes que normalmente se topan las personas, ya sea que se dediquen a materia inmobiliaria o que se vean involucrados en estas situaciones, es, en primer lugar, las herencias. Porque ahí es muy común que hayan varios herederos y todos tienen su cuota del inmueble. También, en los casos en que dos o más personas elijan comprar en conjunto un bien raíz. Esas son dos situaciones muy habituales en las cuales la propiedad no solamente es ejercida por una persona, sino por ambas. Ya. Ahora, ¿qué diferencia tiene esto entonces con, digo, la cesión de derechos con una compra-venta? La diferencia que tiene es que la compra-venta es un acto que busca transferir la totalidad del dominio a otra persona. En cambio, en la cesión de derechos, una persona transfiere su cuota, la cual no es por completo la propiedad, sino el derecho que tiene esa persona. Ahora, esto mismo que tú acabas de señalar. Yo, claro, voy a entregar parte, pero también es una venta, digamos. Yo no le voy a regalar a alguien, conozca o no conozca, la parte de mi derecho a una propiedad. Creo que siempre va... ¿Y eso cómo se hace? O sea, ¿por qué dice cesión y no venta? Porque la cesión de derechos y la compra-venta son dos gestiones distintas que tienen un propósito que, aunque parezca similar, es diferente, porque producen efectos distintos. Ah, ¿en qué sentido? En el sentido de que, como indicaba, la compra-venta transfiere por completo el derecho. Mientras que, por otro lado, aquí una persona que esté cediendo solamente tiene una porción. Por lo tanto, la compra-venta, en algunos casos, puede estar más allá de sus capacidades. Por lo tanto, aunque sea una gestión parecida, tiene un objetivo distinto. Ok, pero todavía no me ha aclarado. ¿Eso yo lo puedo vender por la cesión de derechos? ¿Yo puedo recibir un, digamos, dinero por eso? O sea, ¿por qué cesión, digamos? ¿Cómo yo concreto, ante la notaría o quien sea, el acto mismo de que te estoy entregando a ti mi derecho, pero por supuesto que yo no te lo voy a regalar, a cambio de algo? ¿Cómo se hace esa gestión? La gestión se puede realizar siendo gratuita o onerosa. Usted puede exigir un pago a cambio de sus derechos o puede también cederla gratuitamente. Normalmente, este trámite se hace a través de una escritura pública redactada por un abogado, la cual se firma ante notario y después se inscribe esa escritura en el conservador de bienes raíces. Ahora, ¿cuál es la ventaja en este caso de la cesión de derechos en relación a una compra-venta? La principal ventaja que tiene la cesión de derechos es que, por regla general, cuando estamos en comunidad respecto a una o más personas respecto a un bien raíz, se necesitaría el permiso de todos para llevar a cabo contratos respecto a esa propiedad, al inmueble. Pero en este caso, ya que estamos hablando de una cuota de derechos de una persona determinada, no es necesaria la autorización de las otras personas por regla general, lo cual nos da cierta libertad de poder transferir o hacer negocios con esta parte. Es decir, si la propiedad no tiene deuda y está pagada, digamos, yo, sin autorización de los otros propietarios, los que sean, no podría venderle a un tercero la parte mía, sino que tiene que ser a través de una cesión de derechos, porque si no, ellos, esos propietarios, los copropietarios en este caso, ¿tendrían que autorizar esa venta o no? Sí, porque si uno intentara vender el bien raíz por completo, cuando uno no tiene una cuota de los derechos, estaría excediendo sus facultades. Y en Chile, una persona no puede transferir más derechos de los que tiene. Por lo tanto, esa persona está habilitada a transferir su cuota de dominio de la propiedad, pero no puede involucrar las cuotas de otras personas o la propiedad completa. Para eso tendría que actuar en conjunto con otros comuneros. Correcto. Ok. Perfecto. Ahora, en este mismo caso, yo podría ceder mi derecho, pero todavía no me queda claro. La casa vale 100 millones y yo tengo, digamos, y mi porción es 50 millones. Yo voy a la notaría y digo que estoy cediendo ese derecho a cambio de 50 millones. ¿Es así? O sea, ¿yo recibo? ¿Queda establecido de que la persona que está aceptando o recibiendo esa sesión de derechos me está pagando? en la sesión de derechos se puede establecer un precio por el cual usted está transfiriendo sus derechos como si fuera una compraventa. Ya. Ok. Ahí quedó claro. Perfecto. Ok. Ahora, en cierto modo, son muy parecidas, pero la sesión de derechos es una gestión que se centra en cuando una persona cede en su parte de los derechos. Correcto. Ahora me queda claro. La compraventa puede involucrar más actos por el cual se lleva a cabo esta gestión. Y esta sesión de derechos también podría ser digamos gratuita en el sentido que tal vez yo estoy recibiendo una herencia y yo quisiera que no quedara mi nombre o bien dicho yo la recibo pero se la transfiero inmediatamente a través de una sesión de derechos a uno de mis hijos. Eso tendría algún costo adicional ¿cómo se podría ejecutar esa acción? La verdad en general lo que yo recomiendo es establecer un precio porque si no se establece un precio en algunos casos se podría confundir con una donación la cual está sujeto a otro trámite a otra normativa y por supuesto a algunos impuestos determinados. que son mayores o menores al de una compra de su impuesto ahí se estaría evaluando el valor de los derechos y ahí se empezaría a calcular los costos de una posible donación pero yo recomiendo fijar un precio en las sesiones de derechos con el fin de evitar caer en un trámite completamente distinto al planeado y así tener claro qué es lo que se planea realizar con el acto. Ahora si esa sesión de derecho yo quisiera transferírsela al otro copropietario a cambio por supuesto de un valor ¿es factible hacer eso? o sea ¿la otra persona me podría comprar mi parte o no? Es perfectamente posible que en caso de que haya varios comuneros o copropietarios respecto a una propiedad uno de ellos le pueda transferir sus derechos a otro a través también de un pago de un precio y obviamente siguiendo lo establecido con la ley para llevar a cabo esta gestión en otras palabras si en si somos cinco hermanos que le damos una propiedad de parte de mis padres yo o sea cada uno se lleva una 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 porción ¿verdad? sería el 20% ¿yo podría comprarle a los demás o a la mayoría parte de esos derechos? Sí es completamente posible que entre los comuneros puedan haber sesiones de derecho entre ellos existen casos en el cual un comunero logra adquirir todas las cuotas de los demás herederos y esa es una situación especial porque si todas las cuotas recaen en la misma persona puede ser una causal por el cual se ponga fin a la comunidad y esa persona podría convertirse en el dueño único del bien raíz claro que yo creo que eso es lo que yo querría si si le estoy comprando a mis hermanos la la parte que les corresponde digamos después ponerla a mi nombre ¿verdad? por lo tanto si logro que que todos me vendan su parte entonces yo la puedo poner a mi nombre acreditando la posesión de los digamos de la la parte que le compré a cada uno de ellos en esta sesión de derechos ¿verdad? en esta sesión de de los derechos sería necesario acreditar que usted realizó esta sesión y que estas sesiones después fueron inscritas en el conservador para que luego usted pueda presentar registros de esas sesiones para que usted pueda acreditar que es la única persona que actualmente posee derechos sobre la propiedad ¿y qué documentos se necesitarían para realizar esta sesión de derechos? los más comunes suelen ser el certificado de dominio vigente el certificado de hipotecas gravámenes y prohibiciones el certificado de avalúo fiscal el certificado de de pago de contribuciones de que no hay deudas de contribuciones y también las cédulas de identidad de las partes ahora lo que tú acabas de decir el certificado dominio vigente en ese certificado dominio vigente tendría que estar en nombre de uno de mis padres que fue quien nos entregó en herencia o ya debería estar inscrito a nombre de todos de los cinco hermanos que somos por ejemplo en ese caso normalmente todos los todo este tipo de certificado de dominio vigente suelen indicar cómo es que los dueños actuales adquirieron el bien raíz correcto entonces primero antes de la sesión de derechos tiene que haber una inscripción con los nuevos dueños digamos con los herederos legales o los herederos efectivos de ese bien respecto a ese tema hay que antes resolver una confusión muy común porque si se intenta hacer una sesión de derechos y no se ha hecho la posición efectiva antes lo que se estaría transfiriendo no serían los derechos que uno tiene sobre la propiedad sino la universalidad de los derechos que uno tiene sobre la herencia porque al momento en que fallece una persona la herencia es una universalidad todo está conjunto los bienes los derechos y las obligaciones del causante entonces antes de proceder hay que desglosar esto para que así se pueda acceder de forma determinada los derechos que uno tiene una persona para eso se debe realizar la posesión efectiva y luego la inscripción especial de herencia del conservador de bienes raíces correspondiente para que así uno pueda ceder de forma exacta la cuota de derechos que uno tiene sobre el bien raíz y ahora para efectuar la posesión efectiva ¿qué se requiere? ¿qué documentación? ¿cómo acredito que yo soy uno de los herederos? para acreditar que uno es uno de los herederos se suele presentar un certificado de nacimiento y también el procedimiento para realizar la posesión efectiva puede variar mucho dependiendo si la persona dejó o no dejó testamento correcto si no dejó testamento que es en gran parte de los casos se deberá llenar a cabo un formulario ante el registro civil en el cual se hace un inventario de los bienes se identifica cuál es cada uno de los herederos y una vez realizado esa ese formulario que se puede realizar sin abogado aunque yo recomiendo que soliciten a uno para evitar futuras confusiones claro luego se presenta ese ese documento al registro civil por otro lado si la persona dejó testamento se lleva a cabo un procedimiento ante tribunales que es de naturaleza voluntaria eso quiere decir que no es contencioso sino que es una serie de pasos que se deben ejecutar ante un tribunal para llevar a cabo la gestión y en este caso que estamos conversando de digamos que un padre eleja cinco hermanos la propiedad bastaría con que uno hiciera el trámite por todo o cada uno debería llevar la documentación que acredita su digamos su derecho a la herencia por regla general bastaría con que solo una de las personas llevar a cabo el trámite de posesión efectiva para ponerlo en acción correcto ok ahora pensamos entonces que somos cinco hermanos para seguir con el mismo ejemplo y yo le quiero ceder a otro de mis hermanos mi parte por supuesto que a cambio de un valor que también podría ser sin ningún valor digamos todo depende de cada uno eso ya quedó claro de acuerdo a lo que tú mencionabas ¿cómo se hace? o sea los dos estamos de acuerdo ¿qué hacemos? ¿dónde vamos? ¿qué hay que hacer en ese caso? bueno si acabamos de heredar la propiedad lo correcto es que se haya hecho verificar que se hizo la posición efectiva y que además se haya hecho la inscripción especial de herencia en el conservador de bienes raíces luego lo que habría que hacer sería acudir a un abogado para que él analice la situación y redacte la escritura pública correspondiente luego una vez de que el abogado la redacta acudir ante notario público para firmarla debe estar firmado tanto por la persona que recibe los derechos como la persona que cede los derechos al que cede los derechos se le conoce como sedente y la persona que lo recibe como sesionario luego lo que tocaría hacer sería inscribir esta escritura en el conservador de bienes raíces correspondientes el cual es el que tenga competencia en la comuna donde está ubicado el inmueble perfecto ok ahora tú recomiendas siempre que estos trámites se hagan a través de un digamos de los servicios de un abogado por razones obvia porque hay mucho desconocimiento y pueden haber problemas futuros también generalmente te has encontrado con algún tipo de problema al respecto bueno pueden haber problemas en los cuales no se haya llevado a cabo la posición efectiva puede que sea necesario actualizar algún dato de la propiedad ya que a veces cambian los nombres de las calles de las comunas pueden surgir todo tipo de situaciones que requieren un ojo más profesional más profesional y especialista en estos temas con el fin de poder llevar a cabo esta gestión y cumplir el objetivo que buscan ambas partes en el contrato perfecto Andrés ya nos tenemos que ir lamentablemente pero si algún auditor quisiera saber más sobre este tema o derechamente contratar tu servicio o pedir tu servicio por alguna situación ¿dónde te ubica? bueno siempre pueden llamarme a mi número que es más cincuenta y seis nueve siete cinco ocho cero dos tres doce contactarme también a través de mis distintas redes como Instagram Facebook YouTube o hasta TikTok pueden también visitar la página de www.leyesinmobiliarias.cl en el cual existe mi contacto el cual podrán escribirme o incluso a mi correo que es andrés arroba leyesinmobiliarias.cl Andrés muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias también por explicarnos esto con la paciencia que lo hace este tema que a veces puede ser complejo o de difícil entendimiento para las personas comunes y corrientes como nosotros así que te agradezco muchísimo tu compañía yo le agradezco mucho que me haya invitado y estaré esperando si es que alguien me necesita ok y a ustedes por supuesto auditores amigos muchas gracias por estar con nosotros nos vemos en una próxima oportunidad chao chao que les vaya bien señal un like pausa inmobiliaria te invito a escuchar en radio hoy punto cl señal un like